Ese peso de todo lo que uno quiere deshacerse, esa purificación, y es curioso cómo eso se va adaptando de un lugar a otro, cómo se va recuperando también, cómo hacen costumbres que parecen que son novedades y en realidad lo que hace es un reciclador. Es un anhelo de purificación, de purificación, de la oscura, cuando perciben que va a los infiernos.